La jodera es que ya me llena, la jodera es que ya me llena Y en todas las aguas correr, y en todas las aguas correr Y esta guía es un reto, y esta guía es un reto Y en todo mi amor padecer, y en todo mi amor padecer Y parezca, no se parezca, parezca, no se parezca Siempre yo te recuerdo, siempre yo te recuerdo ¡Suscríbete al canal!